La medida Enamorando, locamente estoy enamorando de ti Ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor Enamorado, locamente estoy enamorado de ti Ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor Enamorado estoy de ti Eres tan bonita Eres lo que mi alma necesita Déjame besar esa boquita Quiero darte en mi calor Quiero tenerte aquí cerquita Eres lo que mi alma necesita Déjame besar esa boquita Quiero darte en mi calor Quiero tenerte aquí cerquita La medida Enamorado, locamente estoy enamorando de ti Ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor Enamorado, locamente estoy enamorado de ti Ilusionado, locamente estoy enamorado de ti Ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor Ilusionado, locamente estoy enamorado de ti Ilusionado, locamente estoy enamorado de ti Ilusionado, locamente estoy enamorado de ti ¿Verdad? Es que su más reciente álbum se llama Cumbia para el Mundo. Y este es el primer sencillo de ese álbum. ¿Cómo se llama? Enamorado. Bienvenidos. Onibar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y bueno, feliz día para todos. Robert. Hola, hola. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Telepacífico. Bueno, muy contento de estar aquí lanzando nuestro nuevo álbum Cumbia para el Mundo y por supuesto lo nuevo, Enamorado. Andy. Bueno, un abrazo muy especial de parte de Andy. Un saludo para todos nuestros medifanáticos. El adiós. Al día con todo. Muy contentos de estar nuevamente aquí en Telepacífico. Después de dos años volvemos a Cali a hacer medios y felices y contentos de estar nuevamente conectados con todo el público del Valle de Cali y del Mundo. ¿Por qué hacer esta apuesta tan romántica, tan cursi de alguna u otra forma si ustedes eran conocidos como los reyes de la infidelidad? Bueno, siempre que vamos a sacar una nueva canción, pedimos la opinión de nuestros medifanáticos, de toda la gente que nos escucha. Entonces, en esta ocasión hicimos un sondeo a través de todas las redes sociales y bueno, preguntamos qué quieren que cantemos o de qué quieren que se trate nuestra nueva canción de infidelidad, de despecho o de amor. Y toda la gente está enamorada. No, y además ya, o sea, tanto despecho. Desde en cuando es bueno enamorarse bonito, ¿no, Oliver? Claro que sí, bueno, nosotros también enamorados de la vida, enamorados de la esposa de nuestros hijos. Entonces, esta canción es para dedicar a todos. Andy, ¿siguen viviendo en el Cauca? Claro que sí, nosotros ya llevamos más de 20 años radicados en Popayán, Cauca, orgullosamente de Bolívar, Cauca. Ay, qué bonito. Muy felices y contentos de toda la aceptación que hemos tenido con nuestro proyecto musical. Enviamos un saludo bien especial también a mi papá, don Ángel Medina, quien se encuentra en recuperación allá en casita. Está viéndonos feliz y contento de que nuevamente, como decía por ahí un artista, papá, estamos triunfándonos, mándanos para el pasaje. Ay, papá, don Ángel, vea, qué bueno que se esté recuperando y va para adelante. Claro que sí. Bueno, resulta que cuando estábamos esperándolos a ustedes, decía Violeta, no sé por qué los hermanos Medina me suena a diciembre. Yo le dije, espérate, Violeta, falta el mes de las cometas, el mes de la amistad en Colombia, el mes de Halloween, el que no tiene identidad, pero que es de las ánimas, que es de noviembre. Y diciembre, que es tan anhelado. Y cuando le hice esta recopilación, pensé en algo que ustedes en algún momento me dijeron, y es que queremos que los hermanos Medina suenen durante todo el año y que no solo se relacione con música decembrina, ¿cómo van en ese proceso? Bueno, yo creo que muy bien. Mira, y tú lo has dicho, ¿no? Anteriormente hacíamos una gira de medios desde estos meses. Llegó diciembre, llegaron los Medina. Entonces yo creo que ya le quitamos a la gente como esa cuestión de que siempre cuando llegaba nuestra música era esa cuestión. Entonces ahora ya nos lo propusimos, lo hicimos, y nuestra música afortunadamente suena a todos los 366 o 7 días del año. ¿65 o 66? ¿Cuál es el 17? Yo sé que son 5, y no que es que sonamos más del año, porque ya nuestra música se ha convertido prácticamente... Los DJs, todo lo toca, las emisoras, las discotecas, y la gente la solicita en todos los eventos. Entonces yo creo que eso es lo más bonito de nuestra música, que se convirtió en una música de escuchar, de bailar, de gozar. Y más en esta ocasión que traemos esta propuesta para todos los enamorados, es para dedicar esta canción en estos momentos también difíciles que tenemos, pues es una canción bonita para alegrar la vida. Le recordamos que somos un programa financiado por el Fondo Único del Ministerio de las TIC. Los hermanos Medina me recuerdan a mis tías, eso sí. No he podido desligar el pensamiento de mis tías enseñándole a bailar a mis primos, enseñándome a bailar a mí, porque era la música que yo no más escuchaba en ese tiempo. Yo quiero conocer una historia, y es ¿cuál fue o cuánto fue la primera vez que sonos siguen bailando con los Medina? Porque yo todo el tiempo lo he repetido, lo he repetido porque es como la frase célebre de ustedes. Pero ¿quién fue el que hizo esa frase? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Fue en alguna presentación? ¿Quién nos catapultó de esas fórmulas? Bueno, mira, es importante recordar que cuando nosotros promocionamos ese eslogan, se podría decir, fue cuando ganamos la Feria de Cali en el año 2009, hablamos ya de 11 años, o 12 ya va a ser, hicimos un eslogan que dice, ¡Y siga bailando! ¿Con quién? ¡Con los Medina! ¡Es eso! Cuando ya empezaba la canción ya más movidita, y eso le ha gustado mucho a la gente, de hecho, en este álbum que hacemos, no han pedido que por qué no incluimos ese pedazo. ¡Claro! ¡Me hace falta! Pero bueno, en vivo sí lo hacemos, obviamente. Bueno. Entonces, sí, yo creo que desde el año 2009 hacia adelante. Ya escuchamos Enamorado, pero son siete canciones en total. ¿Cuál otra está ahí? ¿Cuál es la favorita de cada uno? Bueno, hay una canción muy bonita que se llama Te Olvidaré, esa canción la canta Andy Medina, hay otra canción que se llama Por Primera Vez, es una canción muy bonita, esa es de infidelidad a todos los infieles. Bueno, y... De lunes a domingo. De lunes a domingo, aún me extrañas. Dile de una vez, es otra canción muy bonita de un compositor grande de Belú. De Macarú. Entonces... Arrepentida. Bueno, son siete canciones en ese álbum, pero ahorita nos están pidiendo a Escondidas para ir a comerciales. Claro que sí, bueno, vamos a recordar a Escondidas, que es un clásico también de los hermanos Medina, de la autoría de Iván Calderón, y bueno, esto dice así, a Escondidas. ¡Cumbia! 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 Tú tienes quien te quiera y yo lo acepto, tenemos que guardar este secreto, tenemos que fingir, no conocernos, tenemos que ocultar que nos queremos. Si se preguntan quién soy, inventa cualquier cosa, yo también diré lo mismo, aunque te quito la ropa. Si se preguntan quién soy, inventa cualquier cosa, yo también diré lo mismo, aunque te quito la ropa. Si se preguntan quién soy, inventa cualquier cosa, yo también diré lo mismo, aunque te quito la ropa. ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!